Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Estamos en Retrovisor Digital, un espacio para la deliberación, el entendimiento de lo que es el acontecer político nacional, sus consecuencias, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y después de haber atestiguado en las últimas horas uno de los debates parlamentarios y definiciones legislativas, pues que sin duda alguna marcarán el actual sexenio del presidente López Obrador, queremos hoy responder a la pregunta de si hay vida para los años siguientes que le restan a este gobierno en el Congreso. Si hay futuro para que sea lo que está llamado a realizar, un marco jurídico que concilie los intereses de los mexicanos, o se volverá solo el espacio de teatralización de los enconos de los diferentes actores políticos. Se habla ya de una campaña de odio que lamentablemente se asusa, se impulsa desde el gobierno federal, y particularmente desde su partido, pero que también hay que decirlo, o así lo observamos nosotros, ha sido un espacio al que se han enganchado los actores de la oposición sin tener la inteligencia, desde el PAN particularmente y algunos de sus aliados del PRD, sin tener la inteligencia de dimensionar qué pasó el domingo de resurrección. Y justo por eso queremos responder a esta pregunta con nuestra colega, amiga y admiradísima periodista de Excelsior, a quien queremos mucho y de quien aprendemos cotidianamente mucho, y que es nuestra maestra del entendimiento periodístico legislativo, Leticia Robles de la Rosa, que le doy la bienvenida, y le agradezco mucho que acepte en este digital espacio responder a esa pregunta. Leti, bienvenida. ¿Hay vida después del domingo de resurrección para el Congreso Mexicano? Hola Ivonne, la verdad, antes que nada quiero agradecerte por esta invitación. A mí me encanta mucho platicar contigo, y me emociona mucho pensar que muchas de nuestras pláticas en corto que tenemos constantemente sobre nuestros análisis, cómo estamos viendo la vida política y parlamentaria en particular del país, ahora puede ser atestiguada por algunas personas que puedan tener el interés de estar en este retrovisor virtual. Entonces, te agradezco mucho esta gran oportunidad. Y bueno, hay vida después de lo ocurrido el domingo. Yo creo que todo depende de la voluntad oficialista, todo depende del hígado oficialista. Si el oficialismo decide que el domingo fue el último día del Parlamento en México, del Poder Legislativo en México, así va a ser, porque se dedicará a denostar a la oposición a apostar por reformas secundarias o por leyes, que pueda sacar él nada más, violen o no violen la Constitución, como lo hizo con lo del litio. Se dedicará a eso y no le importará lo que diga la oposición. Me parece que la ignorará como interlocutor. La mantendrá como el payaso del circo al que le va a aventar las pelotas todo el tiempo para estarlo golpeando y estar entrenando su músculo dedicado hacia su feligresía, hacia su mercado electoral, que busca esta dinámica del golpeteo al que piensa distinto. Esta dinámica de solamente lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo intuyo, lo que yo digo, es lo único verdadero y lo único que merece existir. Todo lo demás no es válido porque no me gusta. Entonces, me parece, por lo que he visto en estos días posteriores a ese domingo de resurrección de la oposición en México, Morena está muy dolida, muy enojada, muy molesta y no tiene la capacidad de sensatez para poder entender el momento que vivió. Me parece que Morena, ya lo sabíamos muchos, pero este grupo que hoy forma Morena es evidente que no sabe perder. Es un grupo que no acepta que las cosas no salgan como ellos quieren. Lo demostraron en el 2006, lo demostraron en el 2011, digo 12, lo demostraron en el 15, también en las intermedias. Les gustó mucho lo que pasó en el 18 porque ganaron ellos, pero tampoco les gustó lo que pasó el año pasado con las elecciones intermedias y pues evidentemente no les gustó lo que pasó en la revocación de mandato y lo que pasó el domingo con la reforma eléctrica. Y no saben perder. No son esas personas que dicen, bueno, esta vez no me salió, pero pues lo seguiré intentando, ¿no? Y lo que hacen es que pues se van a los golpes, ¿no? Al ataque. Sabes, de pronto me recuerdan como estas porras ultras del fútbol, soccer, que tú vas y por ejemplo vas a un América Pumas y si ganan los Pumas, pues se enojan los ultras del América y agárrate si eres Puma porque hay que salir corriendo, porque te esperan afuera y te empiezan a golpear porque les molesta haber perdido. Y si pierden los Pumas y ganan los de la América, pues agárrate americanista porque también la ultra de los Pumas les va a dar a sus cotorrazos, ¿no? Porque no les gusta perder. Y entonces desquitan esa frustración atacando al adversario, atacando al rival, en este caso al rival futbolístico. Y me parece que Morena me recuerda a mí mucho esas ultras de las porras en las que si no ganaste, pues te pego. O sea, no me gusta perder y la culpa es tuya y yo no soy derrotado. Tú hiciste trampa, tú eres el malo, tú eres el único responsable. Entonces, yo es lo que he visto en esta semana o en estos días posteriores al domingo. Y si esa va a ser la dinámica de Morena, pues Ivonne, ya no van a salir ningún nombramiento de instituciones que requieren las dos terceras partes. Estamos hablando de magistrados electorales, estamos hablando de las salas regionales del tribunal electoral, estamos hablando del Instituto Nacional de Transparencia, de acceso a la información. Estamos hablando de muchos nombramientos, reconocimientos, por ejemplo, Elvia Carrillo Puerto, en el caso del Senado. Estamos hablando del nombramiento del INE, de los nombramientos del INE en Cámara de Diputados, reconocimientos que también tiene la Cámara de Diputados y que requieren las dos terceras partes. Ya nos vamos a olvidar de cualquier cambio constitucional y uno debe de entender, Ivonne, que los cambios constitucionales no necesariamente son malos per se o que el oficialismo busque algo que el resto de la sociedad pueda no estar de acuerdo. A ver, si de pronto el presidente dice vamos a un cambio constitucional para dar elementos a los poderes judiciales estatales o al Consejo de la Judicatura Federal para tener incidencia en los tribunales estatales y tratar de contener la corrupción enorme que hay en el poder judicial de los estados. Yo no veo a alguien que pueda decir no. O sea, me parece que es una muy buena reforma constitucional. ¿Quién puede estar en contra de acabar con los abusos de poder del poder judicial en los estados y después de ver lo que está pasando en Veracruz? Y si el gobierno dice vamos por eso, ¿a poco la oposición va a decir no? Me parecería sumamente irresponsable. Entonces no me parece correcto decir se acabó. Pero bueno, si el oficialismo dice ya no quiero y ya se acabó el poder legislativo, pues nos vamos a quedar en eso, Ivonne. En discursos, en exhortos, en golpeteos. Y tú decías hace un momento, el pan no se ha dejado o el pan no ha entendido. Mira, tenemos que entender algo, Ivonne. Estamos viendo una dinámica distinta de hacer política. Nosotros venimos de una dinámica de analizar la política que con todos sus defectos del priismo y del panismo era una forma de hacer política muy institucional. O sea, iban, por ejemplo, a elevarte el IVA, pero eso no los llevaba a hacer fast track. Tenían que pasar por los procesos ordinarios, ¿no? Claro, no se tardaban cinco meses. Lo hacían en 72 horas, como ahora lo hizo Morena en el Senado con lo de la reforma del litio. Pero había diálogos, había dentro de la cerrazón priista y de su autoritarismo anterior al 97, había cierta posibilidad de diálogo. Había cierta forma de que planteara algo la oposición y les tomaran, si quieres, lo más mínimo, pero se los tomaba. Y había esa, digamos, esa civilidad y esa forma de entender. Pero hoy estamos viendo una dinámica política muy diferente, Ivo. Yo creo que ese es el tema y ahí es donde quiero centrar, aprovechando que lo incorpora a la plática. Y es justamente que yo creo que eso es lo que al presidente no le había terminado de quedar claro. Que lo que pasó en junio de 2021 es que la representación popular que se da en el Congreso le quitó esa mayoría calificada con la que antes había contado o que había podido construir, porque hay que decir que también lo construyeron, la construyeron. A Mario Delgado no se le hizo el reconocimiento en su momento, pero la logró en la Cámara de Diputados al menos. Y por supuesto que Ricardo Monreal la hizo y la ilvanó y la tejió en los casos de varias reformas constitucionales en la pasada legislatura en el Senado. Pero esta vez lo que atestiguamos justo con su señalamiento es un cambio de hacer política. En el hacer política. Y el presidente López Obrador nos contó, porque nos lo hizo público, que él quería dividir al PRI. O sea, finalmente la estrategia del presidente es que se truene el PRIismo, digamos, nacionalista y se vaya con él. Y el PRIismo que dejó Peña y que había hecho alianza con el panismo se quedara solo. Yo siento que... De Salimismo para acá. Exactamente. O de Miguel de la Madrid para acá. Y esa era la apuesta y esa ha sido la apuesta electoral en los estados del presidente donde ha pretendido ir cooptando a los PRIistas y los morenistas se enojan mucho, pero por eso sus candidatos son PRIistas. Porque la gran estrategia del gran estratega político que es el presidente de la República es dividir al PRI. Entonces, lo que atestiguamos el domingo es que el PRI por lo pronto no se dividió. Y porque ahora este nuevo escenario estaría obligando al gobierno y a Morena a negociar con ese bloque opositor. Y eso es lo que no quiere. Entonces, vamos por partes, diría ya el destripador, y atendiendo a esa experiencia privilegiada que usted tiene de haber seguido la vida parlamentaria desde la alternancia 1 hasta ahora, le preguntaría cómo evalúa la acción, la actitud, la operación de Alejandro Moreno, quien en tribuna el domingo resumió de esta manera la participación de su partido en la reforma eléctrica. Vamos a escuchar. A ustedes les decimos hoy, hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma y que se escuche bien y claro, la primera de tres. Si continúan con esa actitud, soberbia, las tres van a ir en contra y no va a pasar ninguna propuesta aquí en el Congreso de la Unión. Bueno, Leti, esas fueron las palabras del también diputado Alejandro Moreno, el gobernador de Campeche, a quien ahí mismo pues acusaron de ser el gran operador de moches y que sigue con él después de que le advierte al gobierno que si no se sienta a negociar, eso es lo que le dice, si no se pone a hacer la política que estábamos acostumbrados en los últimos 18 años, a ver, si no retoma ese camino el gobierno, entonces no habrá ni reforma electoral ni reforma al mando militar de la Guardia Nacional con el que el presidente quisiera cerrar este sexenio. Mira, yo creo que hay que dejar muy claro algo. Tienes razón que la apuesta del presidente de la República era dividir al PRIismo porque sabe que el PRIismo tiene una vocación institucional. El PRIismo tiene la paternidad del México posrevolucionario. El PRIismo tiene en sus genes la responsabilidad de la estabilidad nacional. Él es el responsable de las instituciones, es el responsable del país, él construyó al país. Esa es la lógica PRIista. Y esa lógica es lo que llevó al PRI en el 2006 a permitir la toma de protesta de Felipe Calderón independientemente de las diferencias históricas que tiene con el PAN. Sin embargo, ellos hicieron esa posibilidad porque más allá de sus fobias con el PAN, que en aquel tiempo todavía eran muchas fobias con el PAN, estaba el Estado, estaba la nación, estaba el país, estaba el presidente de la República y ellos, insisto, tienen esta idea de ellos son los responsables de la nación. Entonces, en esta lógica que evidentemente un expriista como el presidente de la República la conoce, conoce la mística PRIista. Fue parte de los PRIistas. Por supuesto, y de esos viejos PRIistas. Entonces, apostaba esa división. Pero yo he sostenido siempre, desde el año pasado. Los PRIistas que tenían que irse a Morena ya se fueron. Se fueron desde el 2017, se fueron yendo poco a poco, poco a poco. Y los que han quedado en el PRI han quedado porque son PRIistas, porque aman ser PRIistas, porque independientemente de que les digan lo que les digan, qué dinosaurios, qué corruptos, qué no sé qué, ellos no se ven de otra forma más que tricolores. Los otros se fueron a Morena, ¿no? Sí, los otros se fueron. Incluido, que es el coordinador de los ciudadanos. O sea, el 70% de los que tienen gobiernos en Morena vienen del PRI y eso lo sabemos perfectamente bien. Entonces, los que se tenían que ir a Morena ya se fueron. En esta lógica, Ivonne, el año pasado los PRIistas, PRIistas, salieron a la votación, a las urnas, aliándose con su adversario histórico, el PAN. ¿Por qué? No es porque no tengan dignidad, no, es que, insisto, tienen esta idea de nosotros somos responsables de la nación, no podemos dejar que la nación se venga, se colapse. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que unirnos. Entonces, se unen con el PAN después de que tres años atrás los vapulearon a través de Ricardo Anaya, les dijeron hasta de lo peor, se unen. Y al revés, ¿no? Y al revés también. También, también. Paz, 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 ¿no? O sea, ninguno de los dos está manco, son adversarios históricos, históricos, desde 1934 son adversarios y se han dicho de todo y se han hecho de todo. Entonces, de pronto, pues, tienen que tragar sapos a ambas partes y dicen, la estrategia es vamos hacia adelante, ¿cómo vamos sobre este aplanador a llamada Morena? Se unen, van hacia las urnas, los priistas más priistas, los panistas más panistas, porque también los panistas tuvieron bajas y se fueron a Morena. y los que se fueron a Morena del pan, pues ya se fueron a Morena, los que se quedaron en el pan con todo y las broncas que tienen son panistas. Entonces, se van a las urnas y ¿qué les dice la población? Les dice, voy contigo, voy contigo. De ahí lo absurdo de que hoy Morena les dice es que traicionaron a los ciudadanos. ¿Quién? ¿Qué ciudadanos? O sea, si tu diputado de tu distrito en tu distrito ganó con el 60%, quiere decir que el 60% de los habitantes de ese distrito lo están respaldando. Aunque el 40% no, bueno, pues las mayorías así son. Morena ejerce así la mayoría. Entonces, cada diputado se debe a su distrito. Y eso es lo que hicieron ahora. Y por eso, yo en octubre del año pasado, Ivonne, quizás fui de las primeras que dijo que la reforma eléctrica se encaminaba a ser el primer fracaso. Conociendo esta mística priista, Ivonne. O sea, no iban a ir en una ruta de traición hacia el electorado que les estaba diciendo, mira, tengo a este gran candidato de Morena, me están ofreciendo frijoles, me están ofreciendo despensas, me están ofreciendo la gloria, pero yo quiero votar por ti porque yo estoy con el PRI o porque no quiero estar con Morena. ¿Me explico? Entonces, esos priistas, esos panistas y esos perredistas que ganaron fue en ese sentido, fue la voluntad del electorado en 2021 fue ese. Voy contigo porque no quiero con Morena. ¿Y cómo viste la operación de Alejandro Moreno hacia ese fin? Y a eso voy. A ver, ¿dónde estaba la duda? En los diputados plurinominales que responden a los intereses de Alejandro Moreno. Alejandro Moreno tiene un problema fuerte dentro del PRI, eso no lo puede negar ni él por las candidaturas, una de ellas le falló horrible en la de Campeche. Las traiciones... La del hijo del embajador. Por supuesto, ¿no? Y la misma traición del embajador. Entonces, hay muchos reproches por eso, dejaron fuera a mucha gente muy valiosa por meter a la gente de Alito. Entonces, claro que tiene un problema interno muy fuerte, pero por encima de los problemas internos, los priistas se tragan el sapo y dicen, aquí tenemos un objetivo, unificarnos para enfrentar al gobierno. Y por eso, de pronto vimos, por ejemplo, que los exgobernadores de Hidalgo cierran filas con la candidata del PRI en Hidalgo para ganar el Estado. Y de pronto uno ve que después de muchas diferencias entre Osorio Chong hidalguense y Alejandro Moreno, ahora están juntos. Y de pronto uno ve que Claudia Ruiz Macié que de alguna forma se fue enfrentando con Alejandro, ahora están juntos. ¿Por qué? Porque el objetivo es lo que importa, no tus diferencias. De la Rosa es nuestra interlocutora hoy en Retrovisor Digital y a mí me interesaría mucho conocer tu prospectiva sobre qué tanto se reactivará algo que en el Senado fue muy fuerte en el inicio del sexenio y que ahora podría darse en la Cámara de Diputados y es hablar de los expedientes de los PRIistas. Ahora que hablabas del senador Osorio Chong y de Claudia Ruiz Mació incluso se decía que se iban a ir a España, no sé si recuerdas aquellas especies. ¿Por qué el gobierno no siguió esa ruta de la UIF de sacar los expedientes del congelamiento de cuentas con estos PRIistas y qué tanto eso quedó atrás? Mira Ivonne, yo creo que sí le rascaron y yo creo que no le encontraron. Yo lo que creo es que una cosa Ivonne es que tú intuyas o que todos intuyamos ciertas cosas y otra cosa es probarlo. Y no me parece que los PRIistas se han caracterizado por ser torpes para cometer algunas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí le han de estar rascando a todos, ¿no? A todos para presionar, pero no les encuentran. Entonces, en esta tesitura lo que hizo Alejandro Moreno Ivonne es, junto con Moreira, porque yo creo que no se puede hablar de uno sin el otro. Creo que es la experiencia como operador eficiente político que es Moreira, exgobernador, que sigue teniendo control en su estado, influencia en su estado, y Alejandro Moreno, una generación posterior a la de Moreira, pero creo que no podemos soslayar a ninguna de las dos partes. Creo que cada uno tiene su complemento, concitan e incitan odios y afectos dentro del propio PRI y hacia sus adversarios políticos, pero lo cierto es que lograron, Ivonne, unificar al PRIismo, lograron sacar a flote ese espíritu PRIista y lo lograron conciliar con los intereses del panismo y con los intereses del PRDismo. Y me parece que en esa medida, Ivonne, así como hablamos de Alejandro Moreno y de Moreira, también hay que hablar de Marco Cortés y de Romero. Ahí vamos con ellos ahorita. Nada más quiero hacerte otra pregunta puntual con respecto a los PRIistas porque tú los conoces y los reporteas y los sigues. Pero nosotros sosteníamos el año pasado en un retrovisor de Excelsior que Moreira era el adecuado presidente de la Junta de Coordinación Política en una nueva condición parlamentaria donde teníamos a la coalición gobernante juntos hacemos historia y a la coalición va por México porque era el fiel de la balanza entre el PRDismo huérfano que algún día tuvo poder el panismo iracundo y podía convertirse en el interlocutor frente a un Ignacio Mier que es el jefe de los morenistas y sus aliados y que esa templanza le estaba ayudando mucho a la Cámara de Diputados yo creo que fue el caso sin embargo ya no le alcanzó para que el dictamen de la reforma constitucional eléctrica se pudiera construir en la mesa del San Lázaro en todo caso hicieron un pegote donde dijo Ignacio Mier que le estaba pegando las propuestas de Vapor México pero nunca se construyó ahí no hubo dictaminación no hubo trabajo legislativo ahora bien el presidente de la república también jugó con la posible división o ruptura entre Alejandro Moreno y Rubén Moreira Leti Jóvez dime ¿tú crees que en algún momento pueda darse esta fractura? ¿podemos decir que Moreira es más proclive al morenismo que el propio Alejandro? ¿cuál sería tu pronóstico con respecto a esa dupla? no, yo no creo que haya un rompimiento y te voy a decir algo que dicen los viejos priistas y digo no tan viejos pero digo priistas experimentados digo no tan viejos como don Augusto Gómez Villanueva ¿verdad? pero sí este priistas pues de la generación de Mario Fabio de Gamboa de Moreira de todos estos de Pedro Joaquín Codwell todos Jesús Murillo Cara mira los priistas pueden tener muchas diferencias pero tienen una característica que es su disciplina en función de primero el partido bueno primero el país luego el partido y luego luego nuestras bueno que Peña no lo siguió así desgraciadamente por eso le fue como le fue por eso tuvo que negociar con López Obrador y no con sus propios militares así es o sea por eso le fue como le fue o sea las evoluciones del PRI no se pueden dar de un día para otro son evoluciones y esos priistas o sea tú los ves que pueden no hablarse y me consta porque he visto muchos priistas pasar por el Senado que no se hablan que se han atacado que se hacen juegos sucios pero cuando la circunstancia los pone juntos se olvidan de esas diferencias y le juegan juntos y hoy Moreira y Alejandro Moreno saben que son una dupla que se necesita para sobrevivir no solamente dentro del partido sino fuera del partido a ver tenemos un elemento importante en el PRI que son los gobernadores que cada vez son menos pero que dentro de la lógica del PRI siguen siendo importantes entonces ha habido distanciamientos de Alejandro Moreno con el Estado de México con Oaxaca con Hidalgo todos unos testigos del broncón que tuvo con Omar Fallar y sin embargo hoy los ves a todos juntos hoy los ves jalando y remando en la misma lancha eso es lo que tiene el PRI a diferencia del perredismo y del morenismo que ellos se pelean y se pelean y no les importa el problema de ellos es que no tienen esa disciplina de primero el partido luego el primero el país luego el partido y luego nuestras broncas no ellos se siguen golpeando y golpeando y no les importa nada el PRI tú puedes ver por ejemplo que una Beatriz Paredes critique fuerte ácidamente a Moreno y a Morella por haber hecho cambios al estatuto del PRI sin una asamblea formal sino en una reunión virtual y puede criticarlos hasta sangrarlos si quieres pero si al otro día sus dirigentes le dicen doña Beatriz necesitamos que nos ayude en esta operación les dice va les ayuda y tú conoces a Dulce María Sauri Dulce María Sauri puede que la gente le haya dicho oye qué mala onda no te dieron la reelección como diputada y eres tan buena tan genial y a poco salió a decir ay maldito Alejandro nunca dijo yo respeto lo que haga mi partido y te puedo apostar que si mañana el partido le dice Dulce María necesitamos que nos ayudes esta primera hora en el partido ayudándonos es la mística de los priistas y bueno exactamente y de acuerdo con todo lo que nos has compartido veríamos un relevo generacional de alguna manera en el PRI porque si tú observabas los muchos diputados que subieron a tribuna hay muchas mujeres muy entronas y son muy jóvenes o sea tienen menos de 40 años digamos que siguieron captando algunos cuadros también está el hijo del embajador con su inconsistencia y todo pero en el caso del PAN observamos un fenómeno similar y a mí me molestan mucho la caricaturización de la política obviamente disfruto los moneros me encanta y todos los diputados y senadores y gobernadores pues se merecen una caricatura porque es parte también de nuestra democracia pero no estoy proclive a la antipolítica que caricaturiza a todos porque entonces estamos entre buenos y malos tontos y brillantes y quién ganó y quién perdió y nunca terminamos de entender las aportaciones de cada quien y digo todo este antecedente porque he escuchado varios comentarios de sorpresa y de incluso elogio de lo que fue la intervención de Jorge Romero el domingo en tribuna coordinador de los diputados del PAN a quien pues los morenistas lo han querido pues etiquetar como un este uno de los más impresentables legisladores de la Ciudad de México con muchas triquiñuelas pero que sin duda pues logró cohesionar a su bancada y como tú bien adelantabas llevar con Marco Cortés esta operación de la coalición va por México vamos a escuchar una parte del discurso que creo que fue interesante cuando les dice pues ya los perdimos y ustedes creen que el país solo depende de querer al presidente López Obrador es increíble que hayamos llegado ya a un punto en donde si no coincides con una iniciativa presidencial entonces eres traidor a la patria es en serio compañeras y compañeros entonces la lealtad a mi patria depende de estar en sintonía u obediencia con lo que dice una sola persona es que ya los perdimos compañeras y compañeros ahí las palabras de Jorge Romedo querida Leti ¿cuál es tu evaluación del panismo de cómo se comportó ese domingo y de lo que hemos observado en las últimas horas que lamentablemente en Cámara de Diputados como que no se pusieron la bolsa de hielo que les mandó a recomendar Ignacio Mir sí fíjate Ivonne te decías yo hace un momento o sea hay que hay que reconocer que el panismo supo también unificarse a pesar de las graves diferencias que tiene con su dirigente es muy cuestionado es muy torpe para muchas cosas es alguien que no opera bien que lastima a la militarcia eso ha quedado completamente claro pero les pasó lo mismo que a los pristas pero en una en la mística panista histórica lo importante es aquí nos estamos enfrentando sí entonces se unieron en función del adversario no en función de sus diferencias y también tenemos que reconocer que dentro de la bancada del pan en San Lázaro hay personas con mucha experiencia política yo respeto profundamente a Juan Carlos Romero Hicks que me parece de esos tradicionales panistas sensatos panistas sensato sereno culto con la crítica precisa sin ser tan alegórico sin ser tan histérico neurótico ¿no? es un cuate muy sereno muy sensato y me gusta eso un estilo similar Santiago Krill por supuesto ¿no? y después tenemos a otros panistas que ya son más de la diatriba que ya son más del show y a mí eso nunca me va a gustar pero bueno cada quien tiene sus estilos el asunto es que me parece fíjate que hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando cuando sube a hablar Cházar del PRD pues vemos que lo acompaña a su bancada y de repente aparecen a su lado Moreira y Romero y a mí eso me pareció una imagen muy importante de unidad creo que lograron lo que buscaban que se diera cuenta que detrás de cada uno de los líderes estaba el resto estaban los otros líderes de oposición y luego cuando subió Romero los otros también atrás de él y luego subió Moreira y también nosotros atrás de él me parece que eso fue correcto Ivonne esa dar esa imagen de unidad de unidad entre los diferentes y me parece que ilustra perfectamente de lo que estamos hablando el prismo con sus diferencias el panismo con sus profundas diferencias y el perredismo con su profunda debilidad es muy vulnerable el perredismo pero con todo y eso lo que importaba era estar juntos estamos aquí pegaditos todos porque si no estamos pegaditos ahorita vas tú y luego tú y luego yo y ya no vamos a quedar ninguno entonces en esa dinámica Ivonne a mí me parece que el pan que es ese partido que desde los ochentas lo empezamos a ver como picaba piedra visiblemente políticamente públicamente por la democracia por el equilibrio de los poderes por la transparencia por cosas que hoy nos parecen tan cotidianas y que ellos fueron luchando que antes no existían y que ellos fueron luchando con eso el diálogo la concertación el acuerdo y por otro lado veíamos a una izquierda que buscaba avances democráticos pero no necesariamente algunas de esas algunas de las ventajas que trae la democracia como el equilibrio de poderes real y la transparencia y la rendición de cuentas y el federalismo real la autonomía auténtica de las instituciones los organismos autónomos y estas dos posiciones que nos consta nosotras porque nosotras venimos de México que no existía como hoy es nos consta que estas dos fuentes fueron caminando y caminando y empujando y del otro lado había un prismo que se resistía que era como como estaba bifurcado el prismo que se resistía y el prismo que entendía que los tiempos del país iban cambiando digamos el prismo de Reyes Heroles que entendió hace 45 años que tenían que entrar a traducir a los revolucionarios a los guerrilleros meterlos al congreso el prismo de Ifigenia Martínez el prismo de Porfirio Muñoz Ledo que pensaban ok ya fuimos esto tenemos que caminar hacia este otro lado que los de enfrente no nos ganen el público como lo estaba haciendo el PAN y el PRD entonces el prismo no supo entender eso una parte importante del PRI pero con el tiempo lo fue cambiando Ivonne el prismo de hoy es completamente diferente al prismo de antes por eso el presidente se equivocó en su apuesta exacto exacto entonces el prismo de hoy pues es más moderno es un prismo más progresista nacionalista pero ya no tan románticamente nacionalista yo creo que el panismo va a tener que hacer algo igual el panismo va a tener que hacer algo igual correrse al centro exactamente y entender que hay temas Ivonne que hace 40 años funcionaban perfecto porque la sociedad era distinta porque hace 40 años las mujeres no salíamos todas a trabajar porque hace 40 años la visibilidad de las preferencias sexuales no eran como son ahora porque las paternidades y las maternidades tenían un un cajón del cual nunca nadie salía de esos estereotipos y hoy son distintos entonces evidentemente el pan tendrá que irse modernizando y tendrá que ir entendiendo que hay algunas cosas en que se tienen que respetar a cada quien sus decisiones pero no imponerlas como política pública ¿no? entonces creo que todo eso Ivonne son reflexiones a partir de lo ocurrido el domingo efectivamente porque son retos son retos de decir tú decías la primera pregunta es ¿hay futuro? y yo te decía depende de Morena ¿por qué? porque si Morena dice tiene la altura de miras que el único que lo ha expresado es Ricardo Monreal ahorita al final vamos a ir con él pero aquí me llama mucho la atención que por ejemplo alguien como Marcelo Ebrard no haya dicho nada sabiendo que él tiene otra óptica y que le tienen miedo al presidente le tienen miedo al presidente pero bueno hay cosas que yo nunca entenderé ¿no? porque yo siempre he pensado que las convicciones personales siempre están por encima de todo incluso por encima de un puesto pero a lo que voy es a esto si Morena tiene la altura de miras de decir de entender que la correlación de fuerzas ha cambiado en el congreso y que tiene que sentarse a dialogar a construir acuerdos hacer cambios si eso si eso lo entiende entonces tenemos un año y medio de congreso de la unión maravilloso constructivo el que debimos haber tenido desde el primer día en este gobierno y aquí tendría una pregunta más de cámara de diputados luego nos vamos al senado a mí me me llamó mucho la atención observar el domingo la el protagonismo de Alejandro Moreno un discurso que desde mi punto de vista estuvo muy bien ilvanado en lo que es una pieza independientemente de lo que pensamos y me gustó también mucho a lo que apeló didácticamente Jorge Romero que era decir la reivindicación pues de pensar distinto frente al presidente en un país donde te están haciendo creer que solo estás bien si eres leal y te sopeditas a la mañanera de la conferencia del palacio y pensaba cuando los había escuchado querida Leti Robles que apenas hace diez meses cuando ellos ganan las elecciones en términos legislativos que hubo muchos que se rieron y dijeron eso no es nada no han ganado nada pero también en este desestimar de lo que avanzaron si quieres un porcentaje muy pequeño pero avanzaron al finalmente también habría había una estigmatización y una descalificación de esas dos personas tanto de Alito al que le decían Amlito o Malito apostando nada de lo que podía aportarle al Congreso y también con Jorge Romero los mismos panistas sí recuerdo el fuchi que los mismos panistas le hacían y señalando que no la iba a hacer que difícilmente iba a tener la capacidad de llevar una bancada como finalmente la ha podido llevar entonces tengo una pregunta lo dejarán ser el presidente de la Junta de Coordinación Política como le toca en términos legislativos al cierre de este sexenio o tal vez como el segundo y acto seguido para que lo enlace porque finalmente el personaje también es de la Junta de Coordinación Política y es clave qué opinión tiene de Ignacio Mier y si podemos considerar que puede continuar en la lógica que ha tenido que es más retórica es más de propaganda en sintonía con el tono presidencial que de un operador político como debería ser un coordinador yo la verdad no le tengo ningún reconocimiento como político a Ignacio Mier no me parece una persona acabada seria alguien que pueda tener esta honra de la palabra empeñada yo cuando empecé a cubrir el sector político fuerte en el Congreso me topé con políticos muy experimentados como Francisco la Bastida Jesús Murillo Pedro Joaquín Codwell Mario Fabio Beltrones Alejandro González Alcocer Ricardo García Cervantes y todos ellos lo primero que me decían es el éxito de la política es el político que cumple su palabra un político que no tiene palabra que no cumple su palabra no puede hacer política es vacío y eso me parece Ignacio Mier a mí me parece pero no es cosa de él perdón que la interrumpo no es su particularidad es que les cambian todo en palacio cuando les dicen que no pueden mover ni una coma pues sí Ivón pero yo te voy a decir algo mira cuando se aprobó voy a poner un solo ejemplo cuando se aprobó la reforma constitucional de la Guardia Nacional la mandaron sin cambiarle una coma de San Lázaro al Senado con el apoyo de los priistas ¿te acuerdas? sí incluido Rubén Moreira Moreira y entonces le dijeron a Monreal no se puede cambiar una coma y Monreal les dijo si no cambiamos de una coma no va a salir y entonces sentó en la mesa de negociación al gobierno federal estaba la gente de la consejería jurídica estaba la Secretaría de Seguridad Pública estaba la gente del ejército estaban todos ahí estaba gobernación para que escucharan que los senadores de oposición les dijeron si no hay cambios no pasa ¿y qué ocurrió? hubo cambios entonces yo no veo que Monreal tenga dos brazos más más o cinco piernas más o tres cabezas más que Ignacio Mier me parece que es un ser humano normal como cualquier otro y si él pudo decirle al gobierno si no le cambiamos no sale no entiendo cómo Ignacio Mier o en su momento Mario Delgado no tuvieron el valor de decirle al gobierno es que si no le cambiamos ni una coma no va a salir y prefirieron y prefirieron el agandalle el aplastar el atropellar porque así consiguieron la mayoría calificada y te consta Ivonne que sentarse a dialogar entonces yo no yo no me trago esa esa sopa de es que los obligan no yo creo que cuando una persona es democrática es es una persona convencida del diálogo de los acuerdos lo va a defender siempre y oye es que el presidente y le pongan aquí una pistola el presidente dice que es así pues no no se puede no puedo no estoy obligado a lo imposible pero no optan por por bajar la cabeza por decir está bien está bien y está bien y entonces cometen los peores errores porque someten a la figura presidencial a cosas que no debería estar sometida como pasar a la historia como el primer presidente al que suben una propuesta de reforma constitucional al pleno y no se la aprueban es una mentira que sea el primer presidente al que no le han aprobado una reforma constitucional eso es una mentira a Fox no le aprobaron como cinco así es a Calderón no le aprobaron claro a Cedillo tampoco pero no llegaban a la tribuna pero no llegaban al pleno se las frenaban empezaban a trabajarlas pero no las sometían al pleno ¿por qué? pues porque la gente de sus bancadas mayoritarias sabían que era suicida era lastimar la figura presidencial pero aquí son tan sumisos y son tan acríticos y les falta la calidad para el valor para decirle a su interlocutor en el gobierno tenemos que hacer cambios tenemos que hacer esto tenemos les falta y entonces en lugar de eso prefieren someter al presidente de la república a ese desgaste y me puedes decir Ivonne bueno Leti es que es el propio presidente de la república pues dile al presidente de la república atrévete yo no creo que el presidente de la república le lleguen y le digan señor presidente es que hay que construir acuerdos y le suelte un golpe y les diga pero ¿cómo te atreves a decirme eso? no creo Ivonne pues quién sabe por eso vuelvo a mi última pregunta dejarán que un panista lleve la conducción de la junta de coordinación política porque la legislatura pasada fue solo Mario Delgado porque habían sido una mayoría que les alcanzaba pero esta vez no les alcanza Ivonne y la ley es la ley aunque nos digan no me salgan con que la ley es la ley entonces dentro del congreso ellos están obligados a rotar la presidencia de la junta entre las tres principales fuerzas políticas y son PRI PAN y Morena nada más entonces si Ignacio Mier va a cerrar el tercer año forzosamente tienen que dejar al PAN no hay vericuetos para no dejarlo porque está en constitución no es legal es constitucional esa disposición y yo no veo al congreso haciendo cambios a la constitución para cerrarle la puerta al PAN no las reglas son las reglas y se tienen que acatar es como como en el Senado Ivonne el PAN dice es que no tienen que dejar presidir no papá perdóname las reglas son las reglas cualquiera cualquiera de los 128 puede presidir sí pero la mayoría la tiene Morena y pues va a presidir los tres años ni modo ni modo así son las reglas y por qué nadie preside la junta más que Ricardo Monreal porque ahí dice que solamente la puede presidir quien tenga el 25% del voto y el único que tiene el 25% del voto es Morena todos los demás son unas minorías entonces no puede cambiar la junta no puede cambiar en el Senado no puede cambiar la conducción de la presidencia de la Jucopo siempre tiene que recaer en Morena pero no siempre tiene que recaer en Ricardo Monreal y esa es la última parte con la que quiero cerrar esta conversación mi querida Leti estamos grabando este podcast de Retrovisor Digital el miércoles 20 de abril apenas menos de 100 horas del domingo de resurrección en que pues vimos que se asomaba la cabeza nuevamente del contrapeso legislativo desde la oposición y habíamos visto en las últimas horas muy apagado a Ricardo Monreal pensábamos desde lo personal lo comentamos en nuestros diálogos cotidianos con Leti Robles si quizá ahora que el presidente va a desistir de impulsar las reformas constitucionales porque no le quiere pedir nada a la oposición no quiere construir nada con ella entonces en el Senado ya no le funcione Ricardo Monreal pero hoy sin embargo sucedió algo muy importante que no podemos dejar de mencionar porque estaría recuperando a ese Ricardo Monreal que habíamos estado observando en los últimos tiempos y es que le dijo a sus propios compañeros de partido que le bajen a la campaña de odio y de violencia política y que tienen que respetar a la oposición porque no es que la oposición sea un ente que ande ahí queriendo hacer cosas contra Borena sino que representa a los mexicanos ¿qué pasa con Monreal? y antes de entrar a eso sí me gustaría que escucháramos esta intervención de Monreal de esta tarde donde en la tribuna está diciendo por qué él considera que no se debe de abundar en estos discursos de odio vamos a escucharlo Ivo las minorías existen la oposición es real y necesitamos estar juntos para enfrentar los grandes desafíos que México está presentando en este momento yo me inclino más por la reconciliación yo fui opositor y fui maltratado y ahora que soy mayoría no hago lo mismo con la oposición los respeto y los escucho los atiendo aunque no coincida con ellos pero respeto lo que dicen y su verdad debe ser expresada sobre todo aquí parlamento proviene del vocablo hablar hablar sería un contrasentido que no hablen por eso es el parlamento poder legislativo tiene esa naturaleza jurídica yo recomendaría que en todas las reformas se dialogue mucho que no se cansen de dialogar palabras de Ricardo Monreal este miércoles 20 de abril en el Senado y como estamos viendo Ivonne como estamos viendo qué está diciendo Monreal dice a ver les llamo a que nos serenemos no nos estemos descalificando la oposición está en su papel yo fui opositor durante años me persiguieron me abrieron procedimientos penales y aquí estoy no persigamos construyamos desde las diferencias y eso Ivonne mira qué veo yo en el Senado un envalentonamiento de las posiciones ultras yo les llamo ultras porque no son radicales o sea acuérdate que es radical ultra y mega ultra ¿no? y esto anarquismo y anarquismo y fascismo y fascismo estos son ultras ¿no? y donde ya todo les parece traición ya todo es malo ya si los órganos autónomos no tienen a la gente de Morena no hay que nombrar a la gente que integre los órganos autónomas que se pudran no nos importa oiga es que necesitamos poner gente del INAI no me importa si no es mi gente no los quiero oiga que los magistrados no no me gustan los perfiles que mandó el tribunal entonces no los quiero ¿no? y a quién quieren poner a sus asesores a los leales a la patria por eso y aunque no sepan ni leer y entonces oiga pero que necesitamos poner en la COFES en el IFT no, no no es gente que yo no conozco no es mi gente no la quiero oiga pero se van a se van a podrir a esas instituciones que se pudran no les importa están están crecidos en ese sentido ¿no? y en ese sentido por ejemplo tienen sus reuniones previas regañan cada vez más a Olga Sánchez Cordero por eso Olga Sánchez Cordero está tan 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 equívoca en la conducción de la de la de la sesión porque si le da voz a la oposición en la plenaria van y le dicen ay ¿por qué le estás dando voz a la oposición? ¿no? bueno simplemente porque es la presidenta de todo el senado no es de ellos nada más y está obligada a garantizar la unidad del pleno y así a ella y si yo publico Ingenio Martínez dijo esto porque lo reporté al otro día no es que son traidores porque nos están están contándole a la prensa lo que está pasando aquí oye pues son la la fuerza número uno lo que ocurra con ellos es de interés de todos ¿no? entonces todo nada les gusta o alguien que me dijo a mí no es que usted porque siempre está publicando las cosas pues porque soy periodista no pero es que nos tenemos que enterar por usted pues porque soy periodista por eso me pagan ¿no? es que no me gusta bueno pues I'm sorry espero que no te digan que eres traidora a la patria también pero pero si más ¿no? entonces hay una hay una mayor voz de los ultras Ivonne porque tú sabes y yo creo que todos los que nos están viendo en este podcast saben escuchar que cuando hay nos están escuchando que cuando hay estas posiciones radicales siempre enfrente de ellas hay personas mesuradas o moderadas que no usan la misma diatriba y entonces el que grita más es el que se escucha más pero no es el que tiene la razón entonces estas mayorías moderadas no gritan pero si votan mi querida y el coordinador de los senadores de Morena se elige por el voto mayoritario de los morenistas y hasta el momento son 18 los senadores de Morena que no estarían dispuestos a ratificar a Monreal los demás sí vamos a suponer que no sean 18 20 porque ya llegó Citlal 20 que su suplente tampoco era gente que pudiera apoyar a Monreal 20 hay 41 más son mayoría ¿por qué lo ratificaría Anibol? porque es un cuate sereno tranquilo incluyente que no no los está regañando porque no es su papá los escucha los respeta y cuando le dicen no es que tú no debes de decir esto pues no lo dice es que ahora queremos dar conferencias de prensa para dar nuestra posición pues salga Anibola no se confronta con ello no apuesta por la división y tan es así que cuando fue en defensa de José Manuel del Río Virgen y le dijeron no estamos de acuerdo con tu comisión él tenía los números suficientes para aprobar la comisión ¿sabías? y hasta le sobraban toda la oposición más la gente digamos no ultra no quisiera decirles a todos monrealistas porque no necesariamente son monrealistas pero digamos institucionales o moderados tenían los votos suficientes para aprobar la comisión y si él fuera tan ultra hubiera ido a la aprobación pero eso era que apostar por la división de su bancada entonces ¿qué dice? no pues prefiero dar un paso hacia atrás hacer mi lucha personal por mi amigo y mi colaborador del Río y no apostar por la división del partido de la bancada ahora con lo del INAI ya todo estaba listo para seleccionar a las dos personas que van a entrar al INAI y de pronto dijeron no, no porque no es nuestra gente no son morenistas le reprocharon al presidente de la comisión de justicia Rafael Espino y les dijo a ver espérense yo los escuché a todos a los 48 y los 13 finalistas son los mejor calificados yo no me fijé si eran mi amigo o no eran mi amigo yo me fijé en profesionales y los 13 finalistas son sumamente profesionales ah no pues no morena el área moderada de morena y la oposición juntan las dos terceras partes para elegir a los integrantes del INAI y por qué Monreal dijo mejor no pues porque no quiere reventar ahora vamos a un escenario Ivonne donde los ultras digan no y tú eres un traidor y lo saquen y lo y vayan hacia la humillación hacia Monreal vamos a ese escenario extremo si al escenario extremo de que gargantas profundas nos han dicho en mayo se va Monreal o que por algo llegó la senadora Citlaly Hernández a recuperar en su carácter de secretaria del partido al mismo tiempo su curul su escaño escaño por qué porque regresa quizá la quieren poner en lugar de Monreal no creo que le alcance pero pues usted tú sabes que hay muchos rumores hay tantos rumores están diciendo que la castigaron que están enojados con ella que por eso tuvo que regresar al Senado hay muchos rumores es que sí porque además podría ser recierto que la hayan castigado porque le tocaban las movilizaciones en San Lázaro y pues sí fueron de risa fueron muy muy estridentes pero muy minoritarias y pues creo que a las 5 de la tarde se cansaron y además porque la operación en la Ciudad de México fue tremendamente mala para la revocación o sea fue un fracaso la ciudad que se supone que es la cuna del morenismo no logró acercarse al porcentaje vinculante bueno tampoco lo logró Tabasco pero fue una operación pésima y era responsabilidad de Citlaly de Batres de Claudia y no lo lograron entonces hay algunas voces dentro de Morena que dicen es que está castigada Morena de la Ciudad de México te dice es que está está castigada y puede ser te inventan historias de que el presidente está enojado y que casi casi mandó a arcarla o sea te inventan ahí dramas algunos te dicen no es que se fue para recuperar su fuero porque con esto de que está llamando al linchamiento de la oposición es un delito y como va a haber denuncias pues ella necesita el fuero para protegerse tú sabes que en política hay muchas fantasías hay muchas historias no solamente ellos saben las verdades entonces en el escenario extremo que yo te decía Ivonne de vamos a suponer que sacan a Monreal y que lo lo degradan no y que Monreal que no es una perita en dulce este se vaya tú crees que que Morena seguiría siendo ese mismo grupo parlamentario no hay muchos senadores que se irían ahí con él ¿por qué? porque saben que su futuro político ya no es tan morena porque no tienen la bendición de los que están ahorita dominando el partido todos los que tienen aspiraciones para ser gobernador no las van a lograr van a tener que buscar al verde van a tener que buscar al PT para que los candidate porque Morena no se los va a hacer qué le pasó a Ramón Enríquez o sea a pesar de estar en el primer lugar lo tronaron entonces así va a haber muchos que digan bueno pues yo ya me voy ¿no? ok vamos a suponer Ivonne así que se vayan 10 se quedan en 50 se acabó la mayoría absoluta se les acabó muy buena hipótesis muy buena escena se les acabó ¿sí? y entonces sí van a tener que hablar con la oposición porque si no ahí ya ni siquiera las leyes secundarias ahora yo no creo que sean 10 yo creo que mínimo van a ser 20 y entonces si se van 20 entonces ya no son 61 son 41 goodbye a la mayoría absoluta se acabó y entonces esos 20 se van a salir a oposición y la oposición tiene la mayoría absoluta bienvenido nuevo esquema político en el Senado ¿sí? muy interesante este escenario que nos deja Leticia Robles de la Rosa y para despedir este retrovisor digital de si hay vida y qué vida hay después del domingo de resurrección en el Congreso yo le pediría que así a ojo de buen cubero abuelo de pájaro nos diga los cinco personajes en Cámara de Diputados y los cinco personajes en el Senado que en el resto del sexenio después de lo ocurrido este domingo 17 de abril debemos seguir porque estarían quizás configurando el perfil del contrapeso que puede tener nuestro poder legislativo y muchísimas gracias por estar con nosotros sin duda Ivón sin duda sin duda hay que hay que seguir de la marca muy cercana a Moreira ¿por qué insisto en Moreira? Moreira es el Rubén Moreira el coordinador de los diputados del PRI evidentemente Alejandro Moreno porque es el dirigente nacional del PRI a mí me parece que hay en el PAN pues evidentemente al coordinador a Romero a Santiago vicepresidente de la Cámara de Diputados a Juan Carlos Romero Hicks porque es un líder nato de panistas me parece que hay que no se le puede perder la mirada ahí en el PRD pues yo creo que ahí está un poquito más complicado ¿no? pero si no se duerme Cházaro le sigue echando para adelante creo que tendría tiene que seguir siendo un protagonista un mayor protagonista en Movimiento Ciudadano híjole creo que hay que hay que seguir la operación de Ivonne Ortega la operación de Amalia García que son políticas experimentadas ex gobernadoras y que yo creo que no sé si es por ellas o por la bancada misma pero creo que no las están aprovechando del todo o ellas no se están aventando en toda la capacidad política que tienen a mí me hubiera gustado verlas más activas en este momento este domingo me hubiera encantado escucharlas dos ex gobernadoras dos mujeres y me parece que son lo más muy valioso que tiene el Movimiento Ciudadano en San Lázaro y sin duda Ivonne a pesar de que tengo algunos unas ópticas un poco contradictorias con Carlos Puente del Verde porque yo conocí un Carlos Puente en el Senado muy diferente al Carlos Puente que está hoy en San Lázaro pero sin duda alguna Carlos Puente es un coordinador parlamentario importante experimentado que no se le puede soslayar y creo que poco a poco él irá marcando incluso ciertas cosas que puedan llevar a Morena a tener que hacer lo que Carlos Puente quiera más que el Verde lo que quiera ser Morena entonces el Carlos Puente que yo conozco es capaz de hacer eso espero que el Carlos Puente que hoy está en San Lázaro no haya perdido esta parte de habilidad política que tiene muy valiosa y ya es en Cámara de Diputados en Cámara de Diputados a Morena no veo mayores personajes así que seriamente podamos seguir como Codoy ¿sabes qué es lo que pasa Ivonne que se dejan llevar por el hígado y yo al Godoy que estoy viendo hoy no tiene nada que ver con el senador Leonel Godoy que yo conocí nada es más déjame decirte cuando el PRD en el Senado 2006 desconoció a Felipe Calderón Godoy era parte del equipo de la Comisión de Justicia que tenía que ratificar al nuevo procurador y Leonel dio un discurso en el que dijo mi partido ha decidido desconocer y hemos desconocido al gobierno pero vamos a participar en los debates en torno al procurador porque es un asunto de Estado ese era el Leonel Godoy que yo conocí que yo vi actuar como político pero el que yo vi el domingo acusando a las senadoras y que miren y que moción de orden y porque me están viendo feo y que vean que son ellos los que empezaron y si si les estamos sacando la lengua pero ellos también que no nos estén enseñando la lengua que se hagan más para allá la verdad no yo creo que yo tenía más esperanzas en él pensando en ese Godoy que yo conocí en 2006 entonces la verdad de Morena no creo que más allá de la horda como conglomerado o sea sí tenemos que seguir viendo el conglomerado pero en el Senado pues evidentemente a Monreal por supuesto sin duda y contrario a lo que muchos puedan pensar yo creo que el que en verdad puede mover a la ultra en el Senado no es la gente de Batres que es Cravioto y Citlali sino José Antonio Álvarez Lim volvemos a ver un ex gobernador prista prista un ex gobernador entonces creo que es este no sé si se lo ha propuesto o no pero las últimas decisiones de la ultra de Morena han estado encabezadas por él entonces creo que es un personaje que hay que seguir no hay que perder de vista me parece que un personaje también muy importante porque me parece una persona muy inteligente y muy institucional Rafael Espino que es senador por Chihuahua presidente de la Comisión de Justicia la verdad yo lo vi en estas posiciones en el INAI sus intervenciones su forma de trabajar me encantó porque regresamos a esos políticos comprometidos con su servicio público no con su partido entonces creo que es una persona muy valiosa y por supuesto te digo Monreal del PRI bueno sin duda una persona que no podemos dejar de ver es a Beatriz Paredes por esta estatura política que tiene en el debate pero como mujer operadora y creadora de leyes de reformas y de acuerdos a Claudia Ríos Maciel sin duda alguna en el PAN creo que evidentemente Xochitl Galvez Damian Cepeda este Kenia López últimamente lo está haciendo muy muy bien Erandy Bermúdez este que son como muy participativos Nadia Navarro oye Nadia Navarro se vende unos discursos buenísimos buenísimos no tienen desperdicio más allá de 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 la confrontación buenos discursos me parece que ellos bien y Morena sabes también a quienes se vaya olvidando y me ha sorprendido gratamente por su trabajo institucional José Narro qué buena forma de conducir las sesiones mejor que Olga qué manera de decirle a Morena a ver tranquilícense porque yo ahorita estoy presidiendo y tengo que ser equilibrado entonces lo ha hecho muy bien me parece muy bien este del del PRI ya te dije del PAN a Movimiento Ciudadano pues por supuesto Clemente Castañeda le ha dado otra otro otro matiz a la a la bancada de Movimiento Ciudadano del matiz que tenía con Dante Delgado entonces este Clemente le ha movido muy bien uno que también se mueve mucho ahí bien bien José Peda Noé Castañón buenísimo para el debate jurídico de diez de diez y bueno pues evidentemente Mancera Mancera que es genial para la argumentación para construir acuerdos para escuchar para alertar las cosas que están bien y las que están mal y no es tan romántico en el terreno de la oposición de apostar por utopías él sabe muy bien cuando sí se puede y cuando no entonces no quema no quema a lo tonto ciertas cosas no tiran sus balas de plata exacto 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 las administra muy bien y bueno pues ahora tenemos el grupo plural que a mí me gusta mucho cómo trabaja Nancy de la Sierra que es la coordinadora en este momento de ahí que habla muy bien a mí me encanta un modelo que inteligente que inteligente mujer que culta que facilidad de palabra aparte su presencia tan agradable tan 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 senadora vamos tan respetuosa de la imagen de la institución que está representando siempre una dama me encanta una dama muy inteligente y otro bueno pues es que pues Gustavo Madero Gustavo Madero con esas tablas que ya tiene y con ese humor que le caracteriza entonces creo que son personajes que hay que hay que seguir en este último estos dos últimos años de la 65 legislatura pues yo te agradezco muchísimo todo tu conocimiento tu atención tu disposición a compartirlo mi querida Leti aquí en Retrovisor Digital un espacio para la deliberación el análisis profundo el entendimiento de lo que somos y hacia dónde vamos y no va a ser la última es la primera ojalá sé que no va a ser la última porque ya ves que casi no me gusta hablar así es vamos a vamos a forzarla un poquito más la próxima vez pero vamos a seguir diseccionando además nuestra realidad queridísima Leti muchas gracias esto es Retrovisor Digital y nos vemos en la próxima conversación esto fue Retrovisor Digital un podcast con Ivonne Melgar un podcast con Ivonne Melgar un podcast con Ivonne Melgar un podcast con Ivonne Melgar